Noticia de última hora, tremendo varapalo para Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat. Telecinco cancela tres programas, tres. Atención porque ha saltado la noticia esta tarde de que el programa de Cristina Tárrega, menos mal que lo han grabado, porque el otro día decían conexión en directo y se veía el sol siendo de noche. Una cosa rarísima, pero no es rara esta cancelación más que previsible del programa de Cristina Tárrega, La Vida Sin Filtros, La Vida Sin Sentido. El programa no tenía, vamos, ninguna razón de ser y desde luego el mínimo que marcó la semana pasada, superado por más de 10 puntos por el programa La Voz Kids de Antena 3, pues desde luego es buena muestra de lo que está siendo la nueva Telecinco. Yo no sé cómo se dio luz verde a este formato totalmente caduco, totalmente artificial y que encima llevase el sello de la productora de Ana Rosa Quintana, que suma otra cancelación más respecto a su empresa. Cancelación de ya es mediodía, sí, ya es mediodía, como el programa de Cristina Tárrega, en principio van a seguir en verano porque no tienen otra cosa que emitir. Yo creo que el programa de La Tárrega lo van a retirar antes, pero ya es mediodía, esto no se entiende. Para un programa que más o menos les hace audiencia por la mañana y que compite con el resto de cadenas, pues han decidido también fulminarlo. La excusa, bueno, pues que Joaquín Prat se va a hacer cargo de un contenedor matinal a partir de septiembre, que integrará un poco el horario de ya es mediodía. Que por cierto, les ha venido como un jarro de agua fría la cancelación porque habían imitado a Son Soles Ónega y habían preparado junto a Lorena Gómez una canción para el programa. Y tercera cancelación. Otro de los fracasos estivales de Telecinco que ha sido en este caso la serie turca La Traición. Otro batacazo de audiencia que se pegaron en la noche del jueves y que sin duda, pues bueno, no ha traído buenas noticias para Telecinco. De momento hay tres formatos que, sin ser un éxito monumental, más o menos se han resistido entre los nuevos estrenos. Estamos hablando de Jesús Vázquez con Ayatú, Lara Álvarez con Merez Bala y Luján Arguelles con Vaya Vacaciones. Estaremos atentos al recorrido porque me temo que esos programas también van a bajar. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.